En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, mora con nosotros los verdades. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hablemos de los seguidores. En nuestra conferencia anterior hablábamos del seguimiento. Ahora vamos a hablar de los seguidores. Y encontramos que distintos grupos de personas, o personas individualmente consideradas, siguieron a Cristo. Tanto en el sentido físico, de ir con Él, como en el sentido más espiritual, de reconocerlo como maestro. Seguidores. Encontramos que hay multitudes que siguen a Cristo. Que hay discípulos que siguen a Cristo. Que hay apóstoles tomados por Cristo del grupo de los discípulos. San Lucas nos habla de algunas mujeres que seguían a Cristo. Hay unos que vamos a llamar aquí laicos, y que luego vamos a explicar en qué consiste que seguían a Cristo. Un poco de lejos. Pero demostraron ser hasta cierto punto más valientes que los mismos apóstoles. Es el caso de José de Arimatea, o el caso de Nicodemo. Tenemos el caso del discípulo amado, que llega hasta la cruz y luego hasta el sepulcro. Tenemos el caso del traidor. Es decir, que hay un pequeño universo, un pequeño universo de personas que siguen a Cristo. Este ejercicio que vamos a hacer, o que ya estamos haciendo, es muy interesante porque con este ejercicio podemos también ver qué tanto tenemos del estilo multitud, del estilo de las mujeres, del estilo de los laicos, del estilo del traidor. Estos análisis son interesantes, porque son análisis que le permiten a uno también examinarse, como verse uno en un espejo. Empecemos, por supuesto, por las multitudes. La vida de Cristo fue una vida de gran sencillez. En aquel tiempo que se suele llamar la vida oculta. Pero, a partir de los signos, como los llama San Juan, a partir de los milagros, particularmente de las curaciones, empieza a crecer el número de los que se interesan en Cristo. Así, por ejemplo, hacia los comienzos del Evangelio de San Marcos, capítulo primero o segundo, ya se nos habla de cómo, a la voz de que Cristo sanaba, pues empezó a reunirse gente, y hasta el punto de que casi toda Cafarnaúna estaba a las puertas de la casa donde Cristo se hospedaba, que seguramente era la casa de Pedro. Toda la población, dice, toda la población se reunió ahí. O sea, ahí tenemos una gran multitud. Esa gran multitud es un signo, pero atención, es un signo ambiguo. Y esto tal vez es lo primero que debe decirse sobre la multitud. Que la multitud era, y en cierto sentido sigue siendo, un signo ambiguo. ¿Por qué? Porque, a ver, la respuesta corta es porque las multitudes suelen ser una multiplicación de intereses propios. Es decir, la gente se agolpa, la gente se congrega en gran número, sobre todo allí donde cada uno espera recibir algo que le gusta, que necesita o que le sirve. Entonces hay un dicho en mi país, a veces se ve gente, mucha gente, que está así como reunida y no se sabe bien qué está pasando. Y entonces siempre hay alguno que comenta, bueno, ¿será que están regalando leche? Siempre se dice leche, no sé por qué leche. ¿Será que están regalando leche? O sea, están regalando algo. La multitud muchas veces es una suma de egoísmos. Esa es la frase. Y por eso las multitudes son ambiguas. Y por eso las multitudes son volubles. En algún momento la multitud aplaude y después la multitud dice crucifícalo. La multitud es voluble, la multitud es incierta. Porque la multitud en el fondo es egoísta. Grandes multitudes. La multitud aparece en muchos pasajes del Evangelio. ¿Cómo trata Cristo a la multitud? Pues al mismo tiempo con una gran misericordia y con una palabra exigente. Así, por ejemplo, cuando Él dijo, el que no tome su cruz cada día y me siga, no puede ser discípulo mío. Eso que está en San Lucas es una frase que viene después de esta otra afirmación del evangelista, de Lucas. Entonces, que se había reunido muchísima gente, de modo que Cristo hasta cierto punto parece que está utilizando el lenguaje de la cruz a la manera de un filtro como quien dice que queda el que tenga que quedar. La multitud entusiasma, pero la multitud también agota. Así, por ejemplo, recordamos que en cierto pasaje, inmediatamente antes de la tempestad que fue calmada por el Señor allá en el lago, se reunió una inmensa multitud y dice el evangelista que los discípulos, los apóstoles, llevaron a Cristo a la barca, y esto siempre me ha impresionado, lo llevaron a la barca como estaba. ¿Qué sugiere esa expresión? Que la multitud succionaba, extraía, drenaba toda esa inmensa fuerza interior de Cristo. Es decir, que la gente, como sanguijuelas, pero bueno, sanguijuelas llenas de necesidad, como sanguijuelas caían sobre Cristo y succionaban. ¿Qué puedo sacar de Cristo? Lucas capítulo 6 nos dice que de él, o sea, de Cristo, salía una fuerza que los curaba a todos. Y tras esa fuerza, tras ese favor, ese milagro, iba la gente. La gente iba precisamente a eso, a lograr esa fuerza, a lograr ese milagro, lograr ese regalo. A eso iban. A eso iban. Y eso obtenían. Por ejemplo, dice que la gente trataba de tocar aunque fuera el borde de su manto y todos, dice, y todos los que lo tocaban quedaban curados. O sea que por una parte está una demanda muy grande de la gente, pero por otra parte está una inmensa generosidad, una caridad inagotable de parte de Cristo. Esa es la relación de Cristo con la multitud. En más de una ocasión, por lo menos en un par de pasajes, Cristo muestra cuál es su sentir con respecto a la multitud. Concretamente, en el pasaje de la multiplicación de los panes, Cristo dice, me da lástima, me da lástima de esta gente. Llevan tantos días conmigo y no tienen que comer, me da lástima. En otra ocasión, Cristo quiso llevarse a sus discípulos a un lugar tranquilo y apartado y explica el evangelista porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Entonces, Cristo se los llevó a un lugar tranquilo y apartado, pero la gente, esos eran muchos ojos viéndolos, vieron para dónde iba y dijeron, aquí le salimos por el otro lado, se fueron por tierra, muchos de ellos corriendo y cuando Cristo desembarcó, ahí estaba otra vez la multitud. y Cristo, con gran compasión, se pone a predicarles, a orar por ellos. La multitud que demanda, la multitud que necesita y Cristo que da, da desde una profunda compasión, desde una profunda misericordia. Según esa explicación, podemos preguntarnos, según eso, podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué no siguió creciendo y creciendo y creciendo la multitud? Porque al fin y al cabo, pues había mucha gente que necesitaba. Hay varias explicaciones, pero una de las más claras es que la misma predicación de Cristo, como ya he sugerido hace un par de minutos, era una especie de filtro Un ejemplo muy notable tenemos en el capítulo sexto de San Juan. ¿Qué pasó ahí? Pues es el capítulo que empieza precisamente con la multiplicación de los panes. Cristo, con gran compasión, multiplica los panes y alimenta a la gente. Hacia el final de ese capítulo, el evangelista nos presenta a Cristo predicando en la sinagoga de Cafarnaún. Y allá en la sinagoga de Cafarnaún, Cristo dice palabras cada vez más profundas, hasta el punto de desafiar la capacidad de comprensión de sus oyentes, especialmente cuando les dice, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¡Guau! esas palabras son demasiado, esas palabras son insoportables, de hecho, la gente dice, este lenguaje es imposible de soportar, no podemos con este lenguaje. ¿Qué hay que hacer? Pues, nos vamos, nos vamos. ¿Cuál es la actitud de Cristo cuando aquella gente se va? Que por lo visto fueron muchos los que se fueron. Van quedando los apóstoles y la pregunta de Cristo parece desafiante, casi arrogante. ¿Vosotros también vais a iros? Entonces, ahí Pedro responde, ¿a dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y por eso no se va ante el lado de Cristo. Pero eso demuestra que Cristo utilizaba su predicación también como una especie de filtro. Es decir, Cristo no jugaba a ser populista. Su primer interés no era ser popular ni mucho menos populista, sino que Cristo atiende y se gasta por la multitud con una actitud de auténtica caridad. Pero esa actitud nunca es simplemente populista, como decir, haré lo que sea con tal de que sigan conmigo. No, ese no es Cristo. Es decir, que Cristo tiene con la multitud una relación que se puede definir muy bien como caridad y verdad. Caridad y verdad, las dos cosas. No es una verdad fría, ajena a los dolores de la gente, pero tampoco es una caridad ingenua que simplemente se dedique a satisfacer los intereses de cada uno. Más bien, Cristo hace las dos cosas, es decir, Cristo los recibe, Cristo los acoge, Cristo los sana, pero también les predica. Y muchas veces a través de su predicación, pues Cristo está, Cristo está marcando una diferencia. Otro ejemplo de esa predicación está en lo que ya mencionamos, su lenguaje sobre la cruz, su lenguaje sobre el servicio, es decir, las exigencias mismas de su predicación. Eso de que Cristo hable de amar a los enemigos, eso de que Cristo diga el que quiera ser el primero que sea el último, ese tipo de lenguaje es un lenguaje muy, muy exigente. Y no cabe duda de que ese lenguaje pues echó hacia atrás a algunos. Por lo menos tenemos un caso bien conocido el de aquel joven rico, que se acerca a donde Cristo y le pregunta qué tengo que hacer para tener vida eterna. Y entonces Cristo le dice cumple los mandamientos. Ya a mí ese me parece un estándar bastante alto porque encontrar una persona, sobre todo una persona que en su juventud pueda decir yo he cumplido con todo, pues eso parece que no es tan frecuente. Pero este muchacho o este joven adulto sí lo había cumplido. Y el muchacho le dice sí, yo ya lo he cumplido. Y entonces Cristo le dice si quieres llegar hasta el final, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Ahí te das cuenta de la pedagogía del Señor, como él va subiendo la exigencia. y entonces ya cuando llega la cosa a ese punto, pues el hombre este da la vuelta y se marcha y se marcha con el rostro ensombrecido. ¿Por qué? Nos explica la escritura porque era muy rico. Es decir, no sólo tenía dinero, sino que al parecer el dinero lo tenía él. El dinero lo tenía atrapado. Entonces Cristo va depurando la multitud. Otro aspecto que puede parecer contradictorio es que Cristo no cree en esa multitud. Efectivamente nos encontramos al final del capítulo segundo de San Juan. Es el último versículo de ese capítulo segundo. Lo cito con alguna frecuencia. Cristo dice lo siguiente. El evangelista dice lo siguiente. Que él, o sea, Cristo, no se fiaba de ellos, o sea, de la multitud. Y también dice no necesitaba que le dieran referencias de nadie porque él sabía lo que hay en el corazón del hombre. Así que Cristo tenía perfectamente claro el deseo de amar pero también tenía claro la ingratitud es decir el barro el barro sucio por definición el barro podrido del corazón humano. Esto es bastante sorprendente que Cristo ame tanto que Cristo sirva tanto y sin embargo nos dice San Juan él sabe lo que hay en el corazón. Esto nos sirve para dos cosas una de tipo bíblico porque nos ayuda a entender el tema del traidor y otra tiene que ver con nuestra propia vocación. Cristo conoce nuestros talentos nuestras posibilidades Cristo conoce que no ha sido un camino fácil para nosotros entrar en este en esta senda del seguimiento él sabe eso él sabe también los pecados que hemos tenido incluso sabe los pecados que vamos a tener pero no deja por eso de amarnos o sea que en el fondo lo que brilla en este tema de las multitudes es por un lado la tremenda necesidad y egoísmo de la gente y gente somos nosotros y por otro lado la tremenda generosidad de Cristo que no solamente se gasta por la gente sino que sabe lo que hay en el corazón es decir que nos reconoce indignos pero indignos y todo nos ama nos ama y nos ayuda nos sirve se compadece se sigue compadeciendo de nosotros esto es algo muy impresionante muy muy impresionante porque ese compadecerse de Cristo sabiendo lo que nosotros somos tiene un nombre en teología eso es exactamente lo que se llama la gracia ¿qué es la gracia? pues la gracia es ese es el amor el amor sin retorno y la gracia es el modo típico el modo propio de amar de Jesucristo las multitudes son interesadas como las multitudes son interesadas como la gente como la gente está con Cristo básicamente para conseguir favores por ejemplo curaciones eso está indicando algo y es que hay un momento dado en que esa multitud pues va a traicionar si yo estoy siguiendo a Cristo con un interés en el momento en el que entren en conflicto mi interés y mi seguimiento va a ganar el interés luego esto tiene una consecuencia de de crecimiento podríamos decir una consecuencia para nuestro crecimiento espiritual y es que no es posible avanzar en el seguimiento de Cristo sin una continua purificación de la intención ¿qué estoy buscando? en este sentido la vida contemplativa puede ser en principio puede ser una manera de purificar esa intención ¿por qué? bueno porque la persona que está en un monasterio pues se supone que pocos intereses mundanos tiene es decir ¿qué va a buscar usted en el monasterio? asegurar la comidita pues tal vez haya alguna persona que piense eso pero no creo que sea mayoritario ¿qué busca usted en el monasterio? pues yo ya expliqué mire el perfil de abadeza que tengo o sea estoy buscando poder pero realmente las mieles del poder no son tantas no son tan mieles muchas veces el poder lo único que significa es carga carga y carga yo no he sido provincial ni que se les ocurra yo no he sido provincial pero he estado cerca de varios provinciales porque en tres ocasiones han querido que yo sea parte del consejo de provincia actualmente no lo soy estando uno en el consejo de provincia uno se da cuenta lo que viven los provinciales también la iglesia me ha invitado a servir por medio de retiros a sacerdotes los retiros a sacerdotes son una ocasión magnífica para estar cerca de los señores obispos ¿y cómo es la vida de un obispo? en su mayor parte consiste en tres cosas apagar incendios porque hay escándalos porque hay problemas gente que no se entiende gente que se queja calumnias que surgen problemas en los juzgados es terrible apagar incendios segundo resolver problemas económicos y ahora ¿qué hacemos con esto? ¿y qué se hace con esto otro? ¿y en qué va ese pleito? ¿y esto por dónde va? ¿y aquí qué toca hacer? ¿y cuál es la ley con respecto a esto? ¿y de dónde sacamos presupuesto para eso? es tremenda es tremenda es muy dura la vida de muchos de estos obispos y en tercer lugar tratar de planear algo algo para el futuro es muy duro muy duro y cuando uno mira la vida real de lo que es el poder en la iglesia uno termina por preguntarse ¿por qué habrá gente que esto lo busca? que esto lo quiere yo creo que la vida de muchos de nosotros que somos pues básicamente hijos de obediencia es mucho más serena mucho más tranquila entonces estamos con el tema de las multitudes y en el tema de las multitudes nos damos cuenta que hay muchos egoísmos y nos damos cuenta que esos egoísmos son precisamente los que tienen que purificarse y por eso uno tiene que purificar la intención pregunta ¿cómo puede uno purificar la intención? la verdad es que no es tan fácil cuando uno lo piensa ¿qué puedo hacer yo para asegurarme que estoy haciendo las cosas más por Cristo que por otro motivo? por supuesto la respuesta obvia es evitar todo tipo de ostentación y toda expectativa de gratitud o de provecho bueno ese es un comienzo pero la verdad es que en mi opinión la mejor manera de crecer en lo que llamamos aquí purificar la intención es aprovechar las circunstancias adversas por ejemplo si hago algo que merecería en mi parecer merecería un aplauso y no recibo ningún aplauso ese es el momento ese es el momento yo hubiera querido recibir un reconocimiento o un aplauso por esto no lo recibí ese es el momento de purificar la intención yo hubiera querido por lo menos que dijeran gracias nadie dijo gracias bendito sea Dios ese es el momento de purificar la intención entonces aquello que no me agradecen aquello que no me retribuyen aquello que ni siquiera ven ese es el momento de purificar la intención porque si no purifico la intención caigo en el esquema de las multitudes es que lo único que buscan es su interés y hemos dicho y ahora debemos repetir que cuando una persona solo busca su interés pues ya sabemos lo que va a suceder cuando el interés entre en conflicto con el seguimiento de Cristo va a ganar el interés entonces ahí realmente voy a ser un perdedor ahí realmente estoy perdiendo entonces la manera de purificar la intención para no quedarme en ser multitud ¿cuál es? es aprovechar las circunstancias y las circunstancias nos ayudan sobre todo en tres escenarios un primer escenario es el que ya mencioné cuando hay ingratitud fíjate que Cristo nos enseña esto mismo cuando dice en el sermón de la montaña si amáis solo a los que os aman ¿qué mérito tenéis? lo mismo hacen los paganos si saludáis solo a vuestros hermanos ¿qué mérito tenéis? lo mismo hacen los publicanos o sea que Cristo quiere que nosotros aprendamos a saludar y a hacer bondad y a hacer expresión de amor con aquellos que ni siquiera lo van a pagar es ahí donde aprendemos a purificar la intención segundo escenario donde uno puede purificar la intención en los tiempos de sequedad espiritual ¿tienes ganas de orar? no ¿pero tú eres monja? sí ¿y siendo monja no tienes ganas de orar? no ¿entonces vas a dejar de orar? no ¿entonces vas a orar sin ganas? sí eso es purificar la intención aprender a orar sin ganas es decir que en mí no triunfen las ganas eso es purificar la intención la definición de libertad que suele utilizar el mundo es ser libre significa hacer lo que se me dé la gana pero resulta que esa definición es muy triste porque el que define la libertad como hacer lo que se le dé la gana pone su vida en manos del que le sepa manejar las ganas entonces purificar la intención para no ser simplemente multitud significa que no me van a ganar las ganas o sea que haré cosas sin ganas ¿y cómo haré las cosas sin ganas? con lo mejor de mi amor eso es purificar la intención así es como uno sale de multitud porque es que si no uno va a ser multitud toda la vida ¿y cuál es el gran problema de ser multitud? ya lo explicamos el que es multitud está viviendo en el fondo para sus intereses cuando sus intereses entren en colisión con el seguimiento de Cristo se va a quedar con sus intereses entonces no te quedes con tus intereses esa es la idea y para eso hay que purificar la intención y se purifica la intención especialmente cuando no recibo agradecimiento cuando no tengo ganas de orar y cuando ¿cuál es el tercer escenario? cuando hay un tiempo de tentación tiempo de tentación el tiempo de tentación es clave ¿por qué? porque el tiempo de tentación me muestra mi propia debilidad y el tiempo de tentación hace que yo mire el seguimiento de Cristo como una auténtica batalla que es lo que es entonces resumen terminamos la primera parte la de la multitud las multitudes seguían a Cristo con gran entusiasmo con gran abundancia mucha gente pero muy engañoso ¿por qué? porque buscan su interés ¿cómo sale uno de ser multitud? hay que superar la lógica del simple interés ¿cómo puedo superar la lógica del simple interés? necesito purificar la intención ¿cuáles son los mejores momentos para purificar la intención? respuesta son ¿cuándo? no recibo ningún agradecimiento pero tampoco me quejo ¿no? una vez en un monasterio de clausura esta historia la he contado otras veces un monasterio para descanso de ustedes debo decir que no era de clarizas ni tampoco de dominicas porque yo conozco a mi gente en un monasterio que no era ni de clarizas ni de dominicas entonces me dice una monja que quería pues hablar conmigo entonces nos pusimos a hablar y durante media hora me explicó por qué ella no debía desahogarse con nadie entonces yo me puse a analizar esta hermana ha necesitado media hora para explicarme por qué no se desahoga o sea que el día que se desahogue si esta es la explicación de por qué no se desahoga el día que se desahogue Dios mío entonces si uno no recibe agradecimiento porque yo hice algo por usted pero usted no me da las gracias entonces yo voy y le cuento a ella que usted no me dio el agradecimiento en el fondo yo sigo buscando mi paga entonces la murmuración es una manera de quedarse sin la paga uno de los grandes enemigos enemigo declarado del Papa Francisco es la murmuración yo creo que es el Papa que más ha hablado en contra de la murmuración más o menos cada tres semanas habla en contra de la murmuración entonces uno debe tener en cuenta eso la murmuración es una manera de quedarse sin paga y qué significa quedarse sin paga pues es tremendo porque quedarse sin paga significa que todo ese esfuerzo o esas lágrimas o esas oraciones eso se perdió eso no significa nada ahí se cumplirá lo que dice el libro eclesiástico es que hay unos que han perdido como si no hubieran vivido entonces lo que debemos tener presente es que para salir de ser multitud necesitamos purificar la intención se purifica en los tiempos en los que no hay gratitud ni yo estoy buscando con quien desahogarme le voy a explicar a usted todo lo que yo he sufrido porque no me da las gracias eso no es tan fácil ¿no? pero es muy hermoso de vez en cuando uno logra hacer cosas bonitas porque el Espíritu Santo es poderoso eso es algo bonito cuando uno se da cuenta bueno no no hubo agradecimiento está bien tú lo ves todo Señor de hecho Cristo quiere que nosotros acumulemos tesoros en el cielo entonces una idea que a usted le puede servir es que cuando haya hecho algo bueno y no recibe lo que usted pensaba que merecería recibir entonces usted debe pensar para sus adentros depósito en el cielo eso es algo muy bello y eso se puede hacer si se puede hacer con la gracia del Espíritu ¿qué otra cosa ayuda para purificar la intención? ¿ayuda a qué? ¿cuál fue el segundo? concentración por favor los tiempos de sequedad espiritual voy a hacer la oración lo mejor posible a veces uno se siente así totalmente distraído y trata de concentrarse y se siente distraído y trata de concentrarse otra vez está distraído y uno siente no estoy perdiendo el tiempo aquí no estás perdiendo el tiempo no estás perdiendo el tiempo estás educándote y estás haciendo una ofrenda de amor porque cada vez que renuevas tu propósito de orar mejor de orar con más amor de orar con más fe cada vez que renuevas tu propósito es una nueva ofrenda por eso solo Dios sabe pero hay oraciones que fueron entre comillas muy mal hechas y que sin embargo son absolutamente preciosas ante Dios ¿por qué? porque se renovó el amor muchas veces tú ponte a pensar que es lo mismo que sucede por ejemplo haz de cuenta cuando un hombre estaba muy enfermo muy muy enfermo y entonces realmente en medio de sus dolores y su incomodidad no puede dormir durante la noche está muy mal la amada esposa de este caballero quiere quedarse con él estar cerca de él aunque esté en un hospital estar cerca de él para atenderlo para ayudarlo pero varias veces durante la noche el sueño la vence este hombre va a dejar de apreciar que ella esté ahí incómoda y todo que esté ahí tratando de pasar la noche con él pues él aprecia eso así tenga que llamarla decirle mira ayúdame ayúdame que tengo que ir al baño me ayudas a levantarme así tenga que despertarla el hecho el solo hecho de que ella lo está intentando es una ofrenda de amor entonces nosotros tenemos que purificar la intención y purificar la intención es volver a intentarlo se atribuye a San José María Escrivá de Balaguer aquella frase tan bella que dice un santo es un pecador que lo siguió intentando lo nuestro es eso volver a intentarlo volver a intentarlo hasta que llegue el momento en el que usted está agonizando entonces usted en ese momento debe decir una frase filosófica lo que fue fue y ya está a punto de morirse pero usted lo sigue intentando lo sigue intentando en todo en la oración en todo es muy importante eso y si llega el tiempo de la tentación hay que seguirlo intentando incluso si nos resbalamos y caemos que yo creo que muchos aquí tenemos esa experiencia tratar de luchar contra la tentación resbalarse y caer y ahí está uno yo antes de venir por ejemplo para estos servicios que Dios me ha llamado en la querida España antes de venir yo dije no yo no puedo ir así yo tengo que confesarme porque yo tengo la idea de que mis pecados se ven así más o menos en la cara tengo la idea de que la gente me ve y se me ven todos los pecados entonces yo dije no me voy a confesar entonces yo me confesé antes de venir para acá y de que me confesé pues de cosas que me he confesado otras veces y usted no cree que yo siento vergüenza de tener que confesarme de cosas que ya me he confesado otras veces claro que siento vergüenza pero ese acto así recaiga así se llegue incluso el caso de recaer ese acto de volver y de volver y de volver regresar otra vez a pedir perdón es un acto de ofrenda es un acto de amor que purifica la intención que hace que cada vez uno pueda amar de un modo más libre pasemos a otro grupo de seguidores ya ustedes se dan cuenta que no vamos a acabar con el grupo de seguidores en esta sola conferencia porque es que esta parte es muy importante esta es la que le sirve uno de espejo entonces hablemos de los discípulos la palabra discípulo viene de un verbo en latín que significa disere que significa aprender aprender entonces el discípulo es el que aprende hay un grupo de discípulos las multitudes no siempre estaban con Cristo los discípulos a veces en grandes números estaban con él ¿qué podemos aprender de este grupo de discípulos? el nombre que se les da hace referencia ante todo al oír tal vez la diferencia que podemos marcar entre el que es simplemente multitud y el que ya es discípulo es que el que es multitud simplemente está pensando en sacar un favor de Cristo que Cristo me cure de esto que Cristo me cure de esto que Cristo me ayude con esto en cambio el discípulo ya tiene un interés ciertamente tiene un interés pero un poquito más elevado quiere escuchar lo propio del discípulo es escuchar de los discípulos si puede decirse lo que enunció Cristo en Juan capítulo 10 mis ovejas ¿cómo fue que dijo? mis ovejas conocen mi voz entonces lo propio del discípulo la manera la manera de ser mejor discípulo es oír la voz del Señor y qué significa oír la voz del Señor oír la voz del Señor significa oírla muchas veces ¿cómo identifica uno una voz? oyéndola muchas veces ¿cuáles son las voces que uno identifica más fácilmente? las que ha oído muchas veces entonces esto tiene una lógica muy sencilla la única manera de ser mejor discípulo es oír muchas veces oír muchas veces es muy difícil que lo confundan a uno si uno ha oído muchas veces muchas veces entonces lo primero es la cantidad hay que escuchar hay que escuchar muchas veces al Señor escucharlo en su palabra escucharlo en sus predicadores escucharlo en el amor que nos manifiesta escucharlo en las inspiraciones de la gracia escucharlo muchas veces esto hace que la palabra del Señor quede más y más y más grabada en nosotros pero hay otra característica un poquito más sutil de lo que significa ser discípulo cuando uno es oyente de otra persona cuando uno lo ha oído muchas veces no solamente reconoce el tono de voz sino también reconoce ciertas expresiones uno reconoce ciertos giros yo tengo grabados por ejemplo muchas muchos giros muchas expresiones por ejemplo de mi padre a veces me sorprendo a mí mismo repitiendo dichos de mi padre o de mi madre porque son cosas que uno oyó muchas veces por ejemplo una frase medio chistosa medio tonta que tenía mi papá era que cuando él estaba en un lugar completamente extraño como podría ser para mí estar en Gébora se llama así aquí no estar en Gébora entonces decía mi papá cuando llegaba a un lugar totalmente extraño decía si a mí me sueltan aquí yo me siento en una piedra llorar una expresión así como como sencilla como manera de decir estoy totalmente desorientado no tendría ni idea de para dónde ir a veces esa frase como que me sale a mí espontáneamente se la oí tantas veces que me sale espontáneamente entonces uno aprende a reconocer el fraseo el fraseo de Cristo el modo de Cristo los monjes medievales tenían una expresión que es un poquito malsonante un poquito brusca ellos decían que uno tenía que hacer la lección y tenía que hacer la meditación la lección es la lectura la meditación es la meditación que uno tenía que hacer la contemplación la contemplación pero que tenía que hacer también la eructación que se entiende por sí sola cuál es porque uno llega a la eructación porque de tanto comer la palabra de Dios ya te sale ya te sale así como estas personas que tienen una devoción particular al ajo entonces una persona que come y come mucho ajo y llega el momento en el que el ajo el ajo sale por donde sea pero que sale sale el ajo bueno si eso pasa con algo como el ajo mucho más pasa con la palabra divina entonces yo tengo que oír mucho a Cristo hasta que la palabra de Cristo habite en mí con toda su riqueza como dice la carta a los colosenses eso es ser discípulo ser discípulo es que la palabra de Cristo habite entre nosotros con toda su riqueza oírlo muchas veces aprender su fraseo tomar su estilo en qué consistía el noviciado en la época de los padres del desierto estamos hablando por allá siglo tercero siglo cuarto en qué consistía el noviciado con algunos de esos recordemos que en aquella época no había una vida religiosa propiamente estructurada sino que la gente se acercaba a grandes y famosos maestros a los que llamaban el Abba el Abba fulano de tal y quien era el Abba bueno Abba significa padre papá entonces eran como monjes muy santos muchos de ellos solitarios y allá llegaban jovencitos en algunos casos también mujeres pidiendo dirección llegaban jovencitos y decían bueno y yo que tengo que hacer para lograr la vida eterna o decían yo quiero seguir tu camino quiero que tú seas mi padre espiritual es famosa la anécdota de uno de ellos que cuando se acercó uno de estos jóvenes y le dijo yo quiero seguir el camino yo quiero seguir la vida tuya y el hijo sí bueno está bien entonces vamos a hacer una cosa vamos a vernos dentro de un año o sea que las entrevistas eran un poco distanciadas vamos a vernos dentro de un año pero de aquí a un año que nos veamos te vas a ver aprendido la Biblia memoria por ahí tengo yo una predicación un par de predicaciones por lo menos tengo sobre el don de la memoria si ustedes entran a un canal se lo recomiendo se llama Frank Nelson si ustedes entran a ese canal de YouTube ustedes se pueden encontrar con que hay por lo menos unas dos o tres predicaciones que tengo sobre específicamente el tema de la memoria la memoria hay que cultivarla los antiguos monjes y ustedes y yo somos herederos de la mejor tradición monástica los antiguos monjes convertían a su cabecita y a su corazón a su mente la convertían como en una dispensa de alimento celestial porque tener en tu memoria muchos muchos pasajes de la Biblia grabarlos intencionalmente repetirlos y grabarlos y grabarlos dentro de ti es algo maravilloso es como tener una bodega como tener una despensa bien surtida eso va a hacer que en el momento de la prueba te llegue el alimento que necesitas una buena una buena despensa no es solamente de alimentos sino que también tendrá otras cosas ya me imagino yo los las despensas de estos monasterios eso tiene que estar muy bien surtido entonces en esas despensas bien surtidas hay de todo hay alimentos hay medicamentos hay elementos de aseo hay de todo de todo entonces nos dice el apóstol San Pablo o mejor dicho le dice a Timoteo y en persona de él a nosotros toda palabra es útil para exhortar para arguir para corregir para edificar entonces el que está bien surtido de la palabra está bien provisto entonces llega el enemigo y ataca por un determinado y ahí le tengo así como Cristo en las tentaciones ¿te das cuenta cómo respondía Cristo en las tentaciones? convierte estas piedras en pan no está escrito no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ahí le respondió tenga para que lleve ahí está su respuesta dice la escritura entonces el demonio empezó a volverse exégeta entonces el demonio dijo no pero la escritura dice que si te tiras así de lo alto del templo ha mandado a sus ángeles ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden en sus caminos para que tu pie no tropiece en la piedra si dice Cristo pero la escritura dice no tentarás al señor tu Dios y la tercera tentación se defendió también con la escritura entonces Cristo nos estaba dando ejemplo de eso uno tiene que procurar mire entre tanto tiempo que yo me imagino que ustedes tienen mucho tiempo en esos monasterios mucho mucho tiempo entonces en ese tiempo que usted tiene en el monasterio usted aproveche para irse aprendiendo aprendiendo usted hágase masajes masajes para que para que se reacomode y pueda caber uno tiene que recordar muchas cosas eso es ser discípulo recordar muchas cosas conectarlas relacionarlas unas con otras que esa es la delicia por ejemplo de leer las narraciones sobre los salmos de San Agustín oye que manera que prodigio este hombre no claro que él era absolutamente excepcional es que San Agustín eso es otro nivel pero San Agustín esa manera como conectaba un salmo con el otro con San Pablo con el Evangelio y luego se devolvía al Génesis una cosa que uno se queda así como asombrado uno se queda atónito pues nosotros tenemos que hacer de nuestra mente un tejido de amor un tejido de la palabra que la palabra habite en mí con toda su riqueza eso es ser discípulo que la palabra habite en mí que yo pueda tener mucha mucha de esa palabra alguien dirá pero es que yo casi no tengo memoria casi no tengo memoria bueno pues utilice el poquito el tris el casi nada de memoria que tiene utilice utilice ese poquito ¿para qué? pues utilícelo para lo que vale la pena utilizarlo a nosotros no se nos exige ser un Tomás de Aquino no se nos exige ser cierto como estos prodigios de memoria como San Agustín pues si no tienes esa memoria no la tienes pero es algo sospechoso porque hay gente que no se acuerda muchas cosas de la Biblia pero si se acuerda otras cosas y usted ¿por qué tiene esa diferencia esa tensión con esta hermana? ah padre es que el 2 de abril de 1988 día de lluvia la hermana me dijo y se lo repiten textualmente entonces si tiene memoria para eso si tiene memoria ahí si se acuerda y se acuerda así con todo y que estaba lloviendo yo me acuerdo me acuerdo perfectamente y una vez les cambia la cara acordándose yo me acuerdo me acuerdo lo que me dijo y la cara que me hizo y luego se sonrió entonces si tiene memoria entonces ¿cómo es que tiene memoria para eso? no tiene memoria para las palabras del amado los apóstoles que creo que es hasta hasta donde alcanzaremos a llegar no vamos a llegar hasta las mujeres mañana si Dios permite empezamos con el tema de las mujeres que es muy hermoso en San Lucas porque San Lucas es el que más destaca la alegría del espíritu en la mujer es algo hermosísimo pero bueno por ahora estamos con los apóstoles entonces ¿qué diremos de los apóstoles? ¿de dónde viene la palabra apóstol? así como discípulo viene de dichere que es aprender apóstol viene del verbo apostello con doble lambda apostello que significa enviar entonces el apostello es el que ha sido puesto en la vía enviar que es enviar poner en la vía es el enviado apóstol significa enviado los apóstoles tal vez la mejor definición de lo que es un apóstol es la que encontramos en el capítulo tercero del evangelio según San Marcos escogió doce nos dice específicamente San Marcos escogió doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar ahí está la definición del apóstol el apóstol es aquel que se queda con Cristo y es enviado por Cristo apenas oyes esa frase tu mente hace una pregunta ¿cómo es posible que a la vez me quede y me vaya? porque dice para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar o sea ¿cómo así que se quedan? ¿al fin se quedan o se van? pues las dos cosas el apóstol es el que se queda con Cristo y el que no se va sin Cristo ah esa sí es una bonita definición ahí la tiene definición de apóstol es aquel que se ha quedado con Cristo de manera que no se va sin Cristo hay un himno en la liturgia de las horas la edición que utilizamos en Colombia no sé si ese himno que es del tiempo ordinario se utiliza por acá un himno precioso para mi gusto que dice estate Señor conmigo siempre sin jamás partirte y cuando decidas irte llévame Señor contigo porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo de si tú sin mí te vas ese es un apóstol el apóstol es el que ha aprendido a estar tanto con Cristo que no se va sin Cristo y para que se note que no me estoy inventando nada observemos lo que dice el mismo Cristo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y eso lo dice Cristo en Mateo capítulo 28 que es precisamente cuando los está enviando entonces te das cuenta que los envía y les promete que estará con ellos así como antes los había invitado para enviarlos entonces no hay contradicción el apóstol es aquel que está con Cristo y que no se va sin Cristo estar con Cristo ¿qué significa? pues estar con Cristo significa estar en la esfera de su influencia hay algo maravilloso que está en el corazón de Cristo y que es la llama de su divino amor no se puede estar cerca de la llama del corazón de Cristo sin ser bronceados transformados por esa llama Cristo Cristo nos va transformando con su presencia Cristo nos va transformando con su palabra estar con Cristo significa estar continuamente transformados por él y esto significa que su palabra nos tiene que golpear que su palabra nos tiene que quemar que su palabra nos tiene que podar ¿dónde está la poda? Juan capítulo 15 yo soy la vid verdadera mi padre es el viñador rama que no de fruto la corta rama que si da fruto también la corta pero bueno hay que cambiar el verbo la poda pero es que que yo sepa podar implica cortar esa imagen es absolutamente preciosa la imagen de la poda porque la gente que sabe de plantas yo realmente sé muy poquito de plantas la gente que sabe de plantas explica muy bien por qué hay que podar a una planta ¿por qué se poda una planta? porque resulta que hay partes de la planta que ya no van a dar fruto que ya están en partes secas que están envejecidas que ya son estériles entonces la savia que se va hacia esa ramita que ya no da fruto esa savia se va a perder es por decirlo de alguna manera fuerza que se pierde eso se corta entonces cuando se corta esa ramita que era estéril la savia ya no se va para allá entonces la savia se va con mayor abundancia donde si puede dar fruto entonces ¿en qué consiste dejarse podar por Cristo? que Cristo quite de mí lo que no da fruto para su gloria ahí lo tiene yo fuera usted escribía eso esa frase es muy importante ¿qué significa que Cristo me poda? que Cristo me poda significa que Cristo quita de mí de mi vida lo que no da fruto y hay cosas que no van a dar fruto no todo lo de uno va a dar fruto por ejemplo yo conocí una muchacha que era campeona de carreras de carro o sea como esto de la fórmula 1 y cosas de eso ustedes saben que hoy las mujeres están en los deportes más extremos entonces esta muchacha sabía andar perfectamente 250 300 kilómetros por hora ella en su coche dicen aquí ella iba en su coche sabía andar a máxima velocidad cero accidentes en su carrera pero resulta que el señor la llamó la llamó ¿a dónde la llamó? a un monasterio de clausura no no era un monasterio de clarices entonces ella al principio en el monasterio de clausura corría por otras partes y al principio entonces ella se preguntaba ¿qué iba a hacer con ese talento? imagínate una muchacha que era campeona de ese tema de carreras de coches de autos entonces ponte tú a pensar ¿para qué sirve una chica que sabe carreras de autos en un monasterio de clausura? uno analiza por ejemplo ¿para llevar a las que están en silla ruedas? no no realmente no es buena idea hombre pobrecitas uno se pone a pensar no todo lo mío tiene que florecer esa es la frase más dura que usted va a oír el día de hoy no todo lo mío tiene que florecer porque vivir es decidir y decidir significa descartar entonces cuando ella entró cuando ya iba terminando su postulantado ya rápidamente se dio cuenta que su maravilloso talento no iba a servir pues tal cual no iba a servir en su nueva vida eso toca podar no todo se puede vivir decidir significa decidir y decidir siempre implica descartar no todo tiene que florecer en mi vida entonces hay cosas que toca descartar bueno ese ejemplo que yo sé que es un ejemplo extremo el de la corredora de autos ese ejemplo pues es bastante claro pero hay otras cosas que también Dios tiene que quitar de su vida yo a veces me pongo a pensar en personas de las que yo empecé a ser amigo buen amigo gente que me caía muy bien gente que yo quería tanto hombres como mujeres y a veces me da pesar amistades que no florecieron y uno dice bueno pero por qué no pudo haber crecido haber florecido tal amistad que hubiera no fue posible solo Dios sabe hay veces que Dios también tiene que decir esa amistad podría ser en un hipotético universo esa amistad hubiera podido servir pero no no va a ser tu camino se corta entonces el apóstol es el que está dispuesto a que lo poden es el que está dispuesto a que Dios diga por ahí no ay pero yo quería por eso bien dicho quería pretérito imperfecto del verbo querer pero ya no lo quiera más porque no es por ahí pero es que hubiera sido una amistad muy bonita eso es lo que usted cree yo veo más yo veo más dice el Señor yo sé que es lo que realmente le conviene a usted a usted no le convenía esa amistad pero por qué si era una amistad que se quiso llevar con toda la generosidad la sinceridad la humildad la pureza todas las cualidades tenía sí pero usted no le servía eso lo que usted necesitaba era una abadeza déspota y eso fue lo que le conseguí ah entonces necesitaba yo una abadeza déspota está bien eso era lo que yo necesitaba no me convence mucho pero bueno entonces me quedaré con mi abadeza ser apóstol significa estar dispuesto a que me me poden Dios tiene que podar muchas cosas muchas cositas tiene que podarle Dios a uno hasta que que hasta que finalmente diga al Señor ahora sí ahora sí nos entendemos ahora sí está madura me la llevo y ahí se muere esa es la vida contemplativa si no se lo habían dicho yo se lo digo la vida contemplativa es esa pude aquí pude acá más podar por aquí más podar por allá podar 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 hasta que quede bien pequeñita y después de que esté así bien pequeñita probablemente redondita ya quedó lista ya está ya está lista ahora sí me la llevo me la llevo y ya se va uno a la eternidad y esa fue la vida esa es la vida consagrada bueno de hecho esa es la vida cristiana pero se nota más entre nosotros sin embargo tenga en cuenta una cosa no se nos olvide por favor que el pasaje de San Marcos capítulo 3 del que estamos hablando dice para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar o sea que el apóstol tiene que estar dispuesto a que lo envíen entonces yo sé lo que piensa mucha monja de clausura mucha monja de clausura dice pero a mí a dónde me van a enviar a dónde me van a enviar o no lo pueden enviar en muchas a muchos lugares de hecho con alguna frecuencia cambian los oficios entonces ahí vienen unos envíos entonces por ejemplo tú tú por ejemplo a la enfermería voy a atender a las enfermas no vas a ser la enferma como así pues sí a uno lo envían en todas partes a uno lo envían y los lugares más inesperados son lugares de evangelización no se le olvide a usted por favor que con 23 años para cumplir 24 Santa Teresa del niño Jesús estaba evangelizando en dónde en dónde en la enfermería estaba en la enfermería evangelizando entonces a veces Dios tiene que llevarlo a uno a los lugares más inesperados para que uno dé testimonio muchas monjas no se dan cuenta del bien que pueden hacer en nosotros los sacerdotes no sólo por la oración que ustedes hacen que es cosa que yo siempre les agradezco sino también por el testimonio que ustedes dan a mí me ha pasado varias veces cuando he escuchado confesiones de monjas de clausura y me he mantenido despierto me ha pasado varios no yo en general me mantengo despierto no me miren así con esa cara oiga me ha pasado varias veces que uno es que la confesión es un sacramento tan delicado tan bello es un invento del corazón de Cristo y a veces yo he escuchado y uno dice pues en una confesión no hay nada bonito ¿cómo que no? en una confesión se ve la obra de la gracia y a veces yo he escuchado cosas tan profundas tan bellas que el Espíritu Santo le da a algunas mujeres bueno por supuesto también a varones pero estamos hablando aquí unas cosas tan bellas que son de edificación y yo estoy seguro que muchas monjas se han levantado del confesionario sin saber el bien que me han hecho y yo a veces pienso mayor fue el bien que esta mujer me hizo a mí que el que tal vez yo le pude haber hecho a ella entonces Dios también te envía en una conversación en una conversación de locutorio en un mensaje en un correo en un regalo en una sonrisa Dios te envía esto lo digo obviamente refiriéndome a personas de clausura Dios te envía Dios te envía a través de tu testimonio en un monasterio de otras religiosas de clausura nunca digo de qué comunidad porque yo pienso que toda la gente después puede ver esto entonces dirán no usted anda contando cosas de nosotras pero me acuerdo el testimonio que daba una hermana que pues no se entendía bien con otra y resulta que en la distribución de oficios les tocó exactamente a las dos en el mismo oficio y ella a toda costa siempre había logrado porque ella era una gran negociante político usted sabe que la política entra en todas partes ella siempre había logrado esquivar que no me toque con fulanita que no me toque que no me toque pero por alguna razón le tocó y en ese monasterio los oficios eran de a mes yo no sé cómo sean entre ustedes cómo sean los oficios sé que hay oficios que duran más que otros entonces fue un mes donde las dos tenían que trabajar no sé en qué si era despensa cocina ropa todos esos trabajos que hay en los monasterios un mes con la que le caía mal un mes de tortura ahora qué voy a hacer yo acá cómo va a ser esto el hecho es que después del mes había cambiado completamente su visión de lo que había sucedido ahí o de lo que ella pensaba de esta otra religiosa porque usted sabe que la mayor parte de las diferencias son prejuicios es que uno imagina a la gente y además de que uno imagina a la gente uno cree que la gente es como uno la dejó entonces si usted y yo nos vimos hace 20 años y yo vuelvo a encontrarla probablemente yo pienso que usted sigue siendo la misma persona que hace 20 años pero en 20 años la gracia de Dios ha hecho maravillas probablemente en usted y yo no tomo en cuenta eso sino que uno cree porque uno es torpe y uno es pecador uno cree que la gente sigue siendo la gente que uno conoció resulta que no la gente cambia y muchas veces cuando entra Dios de por medio pues la gente cambia para mejor pero uno no tiene en cuenta eso entonces el hecho de esta historia que casi digo cual monasterio fue un monasterio de Bogotá pero hasta ahí digo no me digan pregunten más el hecho es que esta hermanita le tocó un mes con su supuesta supuesta adversaria o como se llame como se llame eso con la que no se entendía pero en un mes descubrió un ser humano que nunca había visto o sea que de alguna manera Dios la envió allá y era algo tan sencillo como atender la cocina pero en ese en esa cocina sucedió algo entonces date cuenta que Dios también nos envía una en las cosas más elementales Dios nos envía y si queremos vivir espiritualidad de apóstoles tenemos que estar dispuestos ¿a qué? a que Dios nos puede y a que Dios nos envíe y Dios nos envía de muchas maneras a veces para que brindemos evangelio y a veces para que aprendamos evangelio termino contándoles una breve historia autobiográfica es decir de mi familia mi padre murió hace un par de años murió de COVID antes de su COVID una de las causas por las que él se agravó tanto en su COVID es porque tenía un problema severo de riñones ustedes saben entonces tuvo una situación él llevaba ya muchos muchos meses de diálisis como dos años yo perdí la cuenta de diálisis esa es una debilidad muy grande para esa enfermedad de COVID bueno el hecho es que mi padre tenía que ir a esas diálisis el ambiente entre los enfermos de diálisis no siempre era el más amable pero yo vi a mi papá cambiar durante esos años en que estuvo en diálisis la diálisis lo cambió a él es un hombre que yo siempre admiré mucho y tengo tantísimo que agradecerle pero debo reconocer que esa diálisis fue Dios podando y mejorando ayudando puliendo educando de modo que el lenguaje mismo de mi papá fue cambiando a lo largo de eso el Señor lo enviaba allá entonces ¿a dónde tiene que enviarme Dios para que yo sirva? ¿a dónde tiene que enviarme Dios para que yo sea apodado? solo él lo sabe solo él lo sabe pero el hecho es que ser apóstol es estar dispuesto a que Dios haga eso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo conmigo lo sguardo todo el tiempo con la humve ¡hí!